Vamos a suponer que llega un estudiante en este momento y le dice, bueno, denme la primera clase de tumbados. ¿Cómo arrancaría? Bueno, la primera clase que yo le daría es, con el concepto de, que tenga muy claro el concepto de la clave y el primer tumbado que yo le explicaría sería sobre un do mayor, en segunda inversión, y diría que el tumbado más fácil y más elemental para que se aprenda todo el fundamento rítmico sería. Ok, es un tumbado melódico, ¿no? Eso sería lo que le digo, apréndase esto, de ahí partimos, ahí empiezo, sobre ese mismo tumbado, le empiezo a explicar dónde está la clave, dónde estamos jugando con la parte armónica y la parte rítmica, porque la estamos haciendo para ya empezar a jugar después más rítmicamente, pero sobre esa base. Muy bien. Paso siguiente, por ejemplo, ya el muchacho hizo eso, ¿qué sería? ¿Cómo? ¿Dónde? Teniendo ya clave. Sí. Ahí estamos haciendo acá, ¿segundo, quinto? Segundo, quinto solamente, pero entonces le estamos haciendo el mismo patrón. Tan, ti, ton, tan, tan, ti, ton, tan, tan. Pero. Tan, ti, ton, tan, 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 tan. Ah, entonces. Tan, 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 tan. La figura rítmica. Ok, pero entonces la figura rítmica. Muy bien. Empezamos en tónica, do mayor. en tónica, ahí no estamos hablando de primero y quinto, la relación primero y quinto, sino solamente en do mayor, en tónica, entonces luego pasaríamos a un segundo quinto, pero sobre todo para enfatizar sobre la parte rítmica, que quede claro dónde está la clave. ¿Cómo sería entonces ahí? Ok, ahí la mano derecha hace do, fa, la, o sea, re menor 7 y la mano izquierda, la, re, fa. Ah, en inversión. Sí. La re, fa. Ok. Y solo vamos a jugar con el do y el si, el do, jugando con el do y el si, y el la y el sol, los otros dedos se quedarían en la misma. O sea, octavando y los otros dedos solo se mueven el do al si y el la al sol. No, entonces siempre con el re, fa y el fa. Ok, hagámoslo. La mano izquierda hace la, re, fa y luego sol, re, fa. Y la mano derecha, el do baja al si. No, fa la y el si, fa la. Bueno, ¿cómo sonaría? Muy bien. Después se le pueden incluir el mi, el sol aquí, cuando se ve un poquitico para la treceada y eso. Ah, bien. Pero ya de entrada, si digamos que el muchacho viene y no sabe que es una trecena, ya empezaremos con trecena. Entonces nos dejaríamos ahí, pero se supone que ya tenemos para aprender a tocar salsa, debemos tener una, alguna base ya de conocer el piano, de... ¿Esta? Sí. Bueno, ¿cómo empezó? La mano derecha empezaría... Yo las empezaría iguales. Iguales. Sí. Aquí abriría la mano, la mano derecha hacia arriba y la segunda bajaría. Estado fundamental, la mano izquierda, fa. Exacto. Y primera inversión del cuarto grado, de fa. Ah, que es ese. Sí, sí, perdón. El cuarto grado. Y en la misma posición, nosotros dos para el sol también. Muy bien. Aquí ya vemos, ya notamos una dependencia de las manos, ¿no? Estamos haciendo figuraciones diferentes. Ah, estamos haciendo figuraciones. ¿Qué hace cómo considera lograr un nivel profesional, un nivel aceptable en la interpretación de los todos? O sea, ¿cómo...? ¿Cuál sería, es decir, la forma de lograr un nivel profesional en la interpretación de esta música? ¿Cómo sería? Bueno, el punto que yo más trato de resaltar es como llegar a alcanzar un estilo propio, un estilo diferente, pero igual el básico es mucha limpieza en lo que se quiere tocar, mucha limpieza en las notas al ejecutar las... y mucha claridad en el concepto de la clave, que es como lo clave en la salsa. O sea, claridad, hablamos entonces de buen nivel técnico. Buen nivel técnico, sí. Muy bien. ¿Considera importante aprender a tocar los tumbados de forma, de manera autodidacta o de manera sistematizada y gradual? No, la idea hubiera tenido la posibilidad sistematizada y gradual, pero pues en mi caso me tocó autodidacta. Ahorita hay muchos métodos de pronto que no tan gradual, pero que ya por lo menos existen. En la época cuando yo intenté, pues no tenía ni los recursos ni los medios, no existía internet ni nada de eso. Entonces no estaba en alcance de uno, entonces tocó ser muy autodidacta. Pero la idea es que sea gradual. En su concepto, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de los tumbados? O sea, los elementos ya de técnicas, si dominar escalas, arpegios... Sí, yo creo que lo claro para todos, escalas, arpegios y armonía. Tener claro en la cabeza los conceptos armónicos, hacia donde se quiere jugar. Bueno, pero ya sería como... Esa es la pregunta siguiente. Esos son conceptos teóricos, digamos, pero en la parte técnica. En la parte de ejecución. Sí, o sea que si un músico para tocar tumbados necesita estudiar Bach o hacer escalas o estudiar Hanon, Cherny. ¿La parte técnica, o sea...? La parte técnica... No, yo pensaría que sobre todo los intervalos es la parte más clave para... Pero igual las escalas... Conocer los intervalos. Tener claras todas las escalas, tener claro todos los... Y conocer los intervalos. Bueno, por eso. Pero eso ya es la parte teórica. Estamos adelantando, sí. Teóricas, sí. O sea, que conozca los intervalos. Escalas y arpegios. Ajá. Escalas y arpegios. Escalas. Bueno, con relación a... Por ejemplo, cuartas. Por ejemplo, estando en modo menor. Estamos en do menor. Y empezar por sol menor. O sea, las cuartas. Ok. Normalito, sencillo. Sí. No, cualquiera. La mano está haciendo bajo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Do menos siete. Sí. Fa. Si bemol. 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 La semidisminuida. Eh... Estamos... Arrancamos desde el do menor, ¿verdad? O sea, que estamos en sol menor. Estamos en sol menor, sí. O sea, o sea, la menor siete bemol quinta... Quinta bemol. Ajá. Re siete bemol nueve. Y... Do menor. Y sol. Ah, y... Sol menor. Sol menor, perdón. Sol menor siete, ¿no? Ok. Vamos a hacer el boy 5-8. ¿Qué hace la mano...? Pero ahí estamos... Ok. Ahora, ahora la mano izquierda. Bueno, inversiones, ¿no? No estamos haciendo... Ah, sí. La... 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 Mano derecha estamos sobre la séptima. Sí, correcto. ¿Y la mano izquierda? Y la... La mano izquierda estamos... Eh... Sin séptima, pero en segunda inversión. Sí, sí. Estamos haciendo sol, domingo. Ok. 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 Sí, sí. Entonces, al ir bajando... El... Ya... El... 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 Sexto grado ya me quedaría en estado fundamental. La izquierda. Sí, sí. Correcto. Y en primera inversión. Sí. Con séptima y novena el... Sí, sí. Sí, sí. Si bemol. Y ahí... Ahí... Ahí sigue el mismo juego. Sí, sí. Ah, bien. Otra vez, en segunda inversión la mano izquierda y sobre la séptima la derecha. Muy bien. ¿Qué otra progresión así, aparte de los menores? Entonces, dominante, el solidio, quinto grado. Estamos en do mayor, pero empezamos, hacemos sol siete. Bueno, ¿qué hace ahí? Sol, si, re, en la mano izquierda. Ah, estamos haciendo segundo, quinto. Jugando con segundo, quinto, cuarto, quinto, pero siempre pensando en que es un quinto grado. En este caso estamos en sol, sol siete. Bueno, ¿la mano izquierda qué hace? La mano derecha. La mano derecha sobre la tercera, primera inversión. Sí, sí, sí. ¿Y re, sol? Sí. Ah, juega con sol y fa. Ajá. Sí. Ah, ya. Pues yo a veces también tú la se puede... Sí, sí, nota de paso, sí, sí. ¿Y la mano izquierda? Sobre el fundamental. La mental. Sal. Ajá. Todo lo que nos quedamos en... Bueno, ¿cuántos tipos de tumbado? Ah, se utiliza mucho ornamentación, ¿no? Mucha... Es recomendable hacerlos por octavas, octaveando, o no? Sí, claro, da un mayor... Sí. Da más... La mayor fuerza en el tumbado, sí. O sea, que es mejor octavar que... Sí. Que hacerlo. Que hacerlos. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah. Ese es estilo Sergio George. Sí. Es muy rítmico, melódico, más que armonico. Sí, mucho de emo. Ah. ¿Su formación pianística ha sido de manera autodidacta o académica? Académica, en el Conservatorio de Música del Tolima. Muy bien. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? En realidad, en la parte tropical, estamos a ser muy autodidacta, sobre todo inicialmente, porque no encuentra uno las bases para saber cómo arrancar. Algún compañero en el colegio que ya lleva un grado más avanzado, se me explicó algunos conceptos sobre tumbado y eso, y en eso me basé para arrancar en el medio tropical. ¿Qué problemas encontró en su proceso de aprendizaje del piano, aplicado a la interpretación de montunos en la música salsa? ¿Qué problemas encontró en todo esto? A ver, los problemas radicaban en que los métodos no estaban suficientemente claros, sobre todo para, en un inicio, ya después teniendo unas bases, ya de pronto fue más fácil el entender los tumbados y todo, pero el inicio fue bastante complicado porque tocaba muy empíricamente, muy solo oído, para poder entender esa parte de los tumbados. ¿Estos los problemas fueron qué? ¿En la transcripción o en la interpretación o en qué? En que no había una buena metodología de enseñanza para este tipo de música, no se encontraba, entonces tocaba hacerlo muy empíricamente, muy autodidacta, muy... Muy bien, para usted, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los montunos en la música salsa? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál sería la forma metodológica? ¿Cómo lo enseñaría yo? ¿Sí? Los montunos. Los conceptos básicos que yo les enseño a los alumnos es la posición de las triadas en cuanto a la parte armónica y en cuanto a la parte rítmica, tener muy claro el concepto de la clave. Entonces partimos de las triadas mayores y menores. Exacto, partimos de las triadas normales con sus inversiones. Sobre todo en una primera parte, haciéndolo en un tono sin alteraciones para que le quede muy práctico a la persona que está arrancando. Ya después se les comienza a trabajar todas las tonalidades, que es un ejercicio que se hace cada inversión en todas las tonalidades. Todas las inversiones en todas las tonalidades. Entonces sería arrancar con las triadas. Las triadas fundamentales. Mayores y menores. Mayores y menores. En las distintas versiones. En las distintas, sobre todo trabajando en un primero, cuarto y quinto, que es lo que más se va a utilizar en la música tropical. Muy bien. O los segundos, quintos, primeros que se trabajan mucho. Eso, bueno, ahí de pronto llegamos ahorita. ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Pues yo creo que hay un gran maestro que todo pianista debe escuchar, que es Papo Luca, que es una gran influencia en cuanto a la salsa. Es una gran escuela para todo aquel que quiera tocar música salsa. Y ahí para allá pues ya viene la música cubana, la música, todos los tombados ya modernos que existen y todo eso, pero es la mayor enseñanza de Papo Luca. Gracias. Gracias.